Oh, luz, carácter, sí, ayó. Liturgia de las Horas Laudes Jueves de la quinta semana de Cuaresma Primera semana del Salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado Y por nosotros murió Vengan, adorémoslo Igno Pastor que con tus silbos amorosos Me despertaste del profundo sueño Tú que hiciste callado de ese leño En que tiendes los brazos poderosos Vuelve los ojos a mi fe piadosos Pues te confieso por mi amor y dueño Y la palabra de seguir te empeño Tus dulces silbos y tus pies hermosos Oye, Pastor, pues por amores mueres No te espante el rigor de mis pecados Pues tan amigo de rendidos eres Espera pues y escucha mis cuidados Pero, ¿cómo te digo que me esperes Si estás para esperar los pies clavados? Amén Salmo 56 Antífono Despierta en cítara y arpa Despertaré a la aurora Misericordia, Dios mío, misericordia Que mi alma se refugia en ti Me refugio a la sombra de tus alas Mientras pasa la calamidad Invoco al Dios Altísimo Al Dios que hace tanto por mí Desde el cielo me enviará la salvación Confundirá a los que ansían matarme Enviará su gracia y su lealtad Estoy echado entre leones Devoradores de hombres Sus dientes son lanzas y flechas Su lengua es una espada afilada Elévate sobre el cielo, Dios mío Y llene la tierra tu gloria Han tendido una red a mis pasos Para que sucumbiera Me han cavado delante una fosa Pero han caído en ella Mi corazón está firme, Dios mío Mi corazón está firme Voy a cantar y a tocar Despierta, gloria mía Despierta en cítara y arpa Despertaré a la aurora Te daré gracias ante los pueblos, Señor Tocaré para ti ante las naciones Por tu bondad que es más grande que los cielos Por tu fidelidad que alcanza a las nubes Elévate sobre el cielo, Dios mío Y llene la tierra tu gloria Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Despierta en cítara y arpa Despertaré a la aurora Cántico de Jeremías Antífona Mi pueblo se saciará de mis bienes Dice el Señor Escuchen, pueblos, la palabra del Señor Anúncienla en las islas remotas El que dispersó a Israel lo reunirá Lo guardará como un pastor a su rebaño Porque el Señor redimió a Jacob Lo rescató de una mano más fuerte Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion Afluirán hacia los bienes del Señor Hacia el trigo y el vino y el aceite Y los rebaños de ovejas y de vacas Su alma será como un huerto regado Y no volverán a desfallecer Entonces se alegrará la doncella en la danza Gozarán los jóvenes y los viejos Convertiré su tristeza en gozo Los alegraré y aliviaré sus penas Alimentaré a los sacerdotes con manjares sustanciosos Y mi pueblo se saciará de mis bienes Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi pueblo se saciará de mis bienes Dice el Señor Salmo 47 Antífona Grande es el Señor y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Grande es el Señor y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Su monte santo, altura hermosa Alegría de toda la tierra El monte Sion, vértice del cielo Ciudad del gran rey Entre sus palacios Dios descuella como un alcázar Miren, los reyes se aliaron Para atacarla juntos Pero al verla quedaron aterrados Y huyeron despavoridos Allí los agarró un temblor Y dolores como de parto Como un viento del desierto Que destroza las naves de Tarsis Lo que habíamos oído Lo hemos visto En la ciudad del Señor de los ejércitos En la ciudad de nuestro Dios Que Dios la ha fundado para siempre Oh Dios Meditamos tu misericordia En medio de tu templo Como tu renombre, oh Dios Tu alabanza llega al confín de la tierra Tu diestra está llena de justicia El monte Sion se alegra Las ciudades de Judá Se gozan con tus sentencias Den la vuelta en torno a Sion Contando sus torriones Fíjense en sus baluartes Observen sus palacios Para poder decirle a la próxima generación Este es el Señor nuestro Dios Él nos guiará por siempre jamás Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Grande es el Señor Y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Lectura breve Vemos a Jesús coronado de gloria Y de honor Por haber padecido la muerte Así Por amorosa dignación de Dios Gustó la muerte en beneficio de todos Pues como quisiese Dios Por quien y para quien son todas las cosas Llevar un gran número de hijos a la gloria Convenía ciertamente Que perfeccionase por medio del sufrimiento Al que iba a guiarlos a la salvación Responsorio breve Él me librará de la red del cazador Él me librará de la red del cazador Me cubrirá con su plomaje Él me librará de la red del cazador Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Él me librará De la red del cazador Cántico evangélico Antífona Decía Jesús a los judíos Y a los príncipes de los sacerdotes El que procede de Dios Da oídos a las palabras de Dios Por eso no las escuchan ustedes Porque no son de Dios Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Decía Jesús a los judíos Y a los príncipes De los sacerdotes El que procede de Dios Da oídos a las palabras de Dios Por eso no las escuchan ustedes Porque no son de Dios Preces Glorifiquemos a Cristo nuestro Señor Que resplandece como luz del mundo Para que siguiéndolo no caminemos en tinieblas Sino que tengamos la luz de la vida Y digámosle Que tu palabra Señor Que tu palabra Señor sea luz para nuestros pasos Cristo amigo de los hombres Haz que sepamos progresar hoy en tu imitación Para que lo que pedimos por culpa del primer Adán Lo recuperemos en el segundo Que tu palabra Señor Que tu palabra Señor sea luz para nuestros pasos Que tu palabra sea siempre luz en nuestro sendero Para que realizando siempre la verdad en el amor Hagamos crecer todas las cosas en ti Que tu palabra Señor sea luz para nuestros pasos Enséñanos Señor a trabajar por el bien de todos los hombres Para que así por nuestra acción La iglesia ilumine a toda la sociedad humana Que tu palabra Señor sea luz para nuestros pasos Que por nuestra sincera conversión Crezcamos en tu amistad Y expiemos las faltas cometidas Contra tu bondad y tu sabiduría Que tu palabra Señor sea luz para nuestros pasos Porque sabemos que somos hijos de Dios Llenos de confianza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Señor Atiende a nuestras súplicas Y concédenos tu protección Ya que hemos puesto toda nuestra esperanza En tu misericordia Purifícanos de toda mancha de pecado Y haz que nos mantengamos en una vida santa Para que lleguemos a recibir La herencia que nos tienes prometida Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén